Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado, gracias Cuentan, un patocillo de ojos azules se enamoró De una princesa, de una princesa que en su carruaje vaciando vio Cuentan, un patocillo de ojos azules se enamoró De una princesa, de una princesa que en su carruaje vaciando vio Y tan prendado se quedó, de una princesa y su mirar Aquella noche se pasó, llorando sin cesar Y tan prendado se quedó, de una princesa y su mirar Aquella noche se pasó, llorando sin cesar Llorando sin cesar por la princesa Sí, y ven que el pobre panortillo Aquella noche murió, llorando Y la princesa en su castillo, a ella misma novia se la pasó, bailando. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando. 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 Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando La vibración de la rumba, a la princesa está llamando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando El pantoncillo con tus ovejas, te quedó en la montaña, llorando, llorando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Él se quedó sufriendo con sus amigas, y yo el pantillo, gozando y gozando ¡Gracias! 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 Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Yo seguiré bailando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Yo seguiré, yo seguiré, yo seguiré Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando Ya no hay sol, desde que te fuiste tú, solo yo Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando El patecillo es como un dios y el conde de un agosto ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! El patecillo es como un dios y el conde de un agosto Los seguiré gozando El patecillo es como un dios y el conde de un agosto Los seguiré gozando El patecillo es como una de las pedazas de la opción El patecillo es como un dios y el acosto ¡Gracias! 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 Yo seguiré gozando A todos los vamos a invitar al castillo para gozar Yo seguiré gozando Y vente mi vida de corazón Yo seguiré gozando Porque yo lo quiero con todo mi amor Yo seguiré gozando Yo seguiré, yo seguiré Yo seguiré gozando Yo seguiré gozando ¡Que viva la salsa!